Música Integrantes de Consol que trabajan en la construcción de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra recibieron un reconocimiento por alcanzar los mejores índices de seguridad en los últimos cuatro meses. Música Con un desayuno, el área de salud y seguridad en el trabajo reconoció el trabajo de la cuadrilla más segura. Durante cuatro meses, esta equipe alcanzó una plenitud. En todos estos ítems no hubo ninguna non-conformidad. Entonces, un equipo para los más de 100 equipos, que hoy tenemos más de 100 equipos hoy en el norte de trabajo, son 100 capatazas, más de 100. Dentro de esos 100 equipos evaluados, fue el equipo que más se destacó, o sea, que tuvo casi la plenitud en seguridad. En la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra, la vida y la seguridad de los integrantes es lo más importante. Este concepto es lógico que la vida se debe preservar siempre, arriba de todo. Para este consorcio, para Gódebrecht, la seguridad de trabajo es muy importante porque preserva la vida de nuestro principal patrimonio, que son las personas. La cuadrilla de trabajo es liderada por el capataz Jorge Banegas, encargada de la construcción de un puente en el PR28 más 230, ubicado entre Platanal y Río de Oro. A mi cargo ahorita, en el momento, tengo 10 personas. Siempre tengo una buena experiencia y siempre a donde yo he estado, y más acá en Consol, uno antes, cuando ingresa a la empresa, acá tiene una capacitación que se nombra Creer, y ahí le inducen todas las reglas, todas las políticas de la empresa, y ahí sí lo mandan a campo. Entonces, es algo que la persona debe llevar ya en mente para aplicarlas cuando está haciendo sus tareas, para así, a ningún momento vaya a haber un incidente, menos un accidente. Para Jorge, recibir este reconocimiento junto con los integrantes de su cuadrilla es un premio al esfuerzo y al trabajo en equipo. Para mí es un motivo muy prestigioso, muy agradable. Verdad que sí, cuanto a mi grupo, como los integrados, se lo merecen, ¿sí? Por su forma, por su disciplina, por toda labor, a como se vienen haciendo las tareas. Primero que todo, tenemos que tener siempre la precaución en todo riesgo, en todo área, en todo momento, para evitar accidentes, incidentes. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en esa área de protección hacia nosotros mismos. Con Sol, Odebrecht y la concesionaria Ruta del Sol, reconocen el trabajo de los integrantes y garantizan las mejores condiciones de seguridad en la construcción del proyecto vial Ruta del Sol, Sector 2. Sector 2.